Música Amigos, continuamos acá en el Centro Internacional de Noticias de C24, el canal de Centroamérica con este operativo sobre las elecciones 2019 en El Salvador y ya como les hemos venido comentando, luego de cerrados los centros de votación y también ya garantizado lo que sería el proceso de transmisión de las actas desde las juntas receptoras de votos, un proceso que ya está por comenzar entonces ahora acá en el Centro Internacional de Noticias hemos preparado una serie de biografías de los candidatos y se los presentamos Comenzamos con Nayib Bukele, el candidato por el partido político Gana que es uno de los aspirantes favoritos según la encuesta publicada por el Centro de Opinión Pública COP Bukele ha sido electo alcalde en 2012 y en 2015 y ahora busca la presidencia, veamos Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador En el año 2012 comenzó su carrera política cuando fue electo como alcalde de Nuevo Cuscatlán y seguidamente en el año 2015 obtuvo el puesto de alcalde en San Salvador Algunas de las obras de Bukele han sido la revitalización del Centro Histórico en San Salvador la reconstrucción de las plazas principales de la ciudad la recuperación de espacios públicos la implementación del arte y la cultura con la formación de la compañía de danza de San Salvador un convenio con la liga de fútbol en la que incluyen a más de 3.000 niños, entre otras Bueno, ahora vamos a conocer informaciones del perfil de Carlos Calleja, el candidato del partido Arena El candidato del partido Arena que ha mantenido también mucha polémica sobre todo por algunas aspirantes de la izquierda que le han hecho una serie de señalamientos en su contra por ser hijo de un gran empresario en El Salvador Vamos a ver la información que se tiene en este perfil que han preparado producción para ustedes Carlos Calleja nació el 11 de febrero de 1976 Es el candidato por el partido Arena Es empresario y vicepresidente del grupo Calleja Calleja ha sido director de la Cámara de Comercio También ha tenido la dirección de supermercados de Centroamérica y Panamá, SUCAP Y es miembro del Consejo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP El empresario también es el presidente de la fundación sin fines de lucro Fundación Calleja la cual se dedica a hacer obras de bien social que beneficien al medio ambiente al igual que a los jóvenes y niños Y tenemos al aspirante a la presidencia por el partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Hugo Martínez, uno de los candidatos de mayor trayectoria política Vamos a ver esta nota Hugo Martínez nació el 2 de enero de 1968 Es el candidato por el partido político Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Martínez ha sido canciller durante un periodo de 9 años Fue diputado de la Asamblea Legislativa en 1994 Ha participado en comisiones como la Comisión de Cultura y Educación Martínez es ingeniero agrónomo y tiene una maestría en administración de empresas así como de recursos humanos Bueno y el tema de la inseguridad será uno de los temas que tendrá como responsabilidad resolver o atacar el nuevo presidente Pero además de este tema de la inseguridad, de la proliferación de maras y pandillas y también del problema migratorio en El Salvador El agua también va a ser una de las prioridades del nuevo presidente En El Salvador la privatización del agua es un tema que los salvadoreños están muy en contra Durante las campañas electorales protestaban y pedían a los candidatos que rechazaran esa idea El Salvador es uno de los países que se encuentra bajo una crisis del agua Un tema sumamente importante durante las elecciones presidenciales de El Salvador para los ciudadanos es la ley de la privatización del agua Muchos han protestado en contra y piden que los candidatos tomen en cuenta la importancia del servicio del agua para el país El Salvador es uno de los países que enfrenta una profunda crisis del agua La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informa que El Salvador tiene 1,752 metros cúbicos per cápita por año lo que casi califica como estrés hídrico En las aldeas rurales de El Salvador, la mayoría de las personas no tienen acceso a agua potable debido a la incapacidad para regular el uso del recurso hídrico lo cual resulta en sobreexplotación y contaminación Según el Ministerio de Medio Ambiente del país, más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas y solo 10% son aptas para beber por métodos convencionales En 2006, un grupo de organizaciones sociales se sometió a una propuesta para una Ley General de Aguas que explicaba que el marco legal existente estaba obsoleto y no podía proporcionar resoluciones a la población La ley se basaba en principios tales como participación, acceso total, sostenibilidad y descentralización Activistas en el país creen que la razón principal por que no se ha aprobado la ley se debe a los líderes empresariales de la derecha en la Asamblea Legislativa cuyo objetivo es controlar el problema del agua El Congreso de El Salvador está en discusión de un proyecto de ley que creará un ente regulador de agua lo cual podría causar que se abren las puertas a la participación del sector privado una idea que causa preocupación en los salvadoreños porque dejará el control del agua en manos a instituciones y empresarios privados El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, insiste que los salvadoreños voten responsablemente y también eviten cualquier intento de privatizar el agua Menciona que en una sociedad democrática el agua no se puede privatizar lo cual beneficiará a pocos e irá en detrimento de las poblaciones vulnerables Bueno, el agua, la salud también pendiente del nuevo presidente del combate a las maras y pandillas y mejorar la seguridad, tareas pendientes del nuevo presidente de los salvadoreños Recuerden que nosotros estamos acá en un operativo especial haciendo un seguimiento a esta jornada de las elecciones presidenciales en El Salvador y también en nuestra página web, la triple W, tenemos minuto a minuto información de lo que pasa en El Salvador Recuerden, en nuestra página web, la triple W, c24.tv Estamos actualizando información de todo lo que ocurre en El Salvador y en las elecciones presidenciales Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de este operativo especial Elecciones presidenciales de El Salvador 2019 por CB24, el canal de Centroamérica